Una salida, eso simplemente es parte del desarrollo de un plan de seguridad para los ciudadanos. ¿Qué contempla el CIMA? Ya tenemos la primera sede lista. Esa sede va a permitir monitorear el municipio Sucre del estado de Miranda, que siempre ha sido un municipio de altos niveles de inseguridad, porque bueno, hay una policía regional que no funciona, no existe. Tú vas al municipio Sucre del estado de Miranda y tú no ves un policía de Miranda por ninguna parte. Y la policía municipal tampoco hace presencia, muy poca presencia hace en ese municipio. Te lo puedo decir con propiedad. Yo me he ido varias veces en las noches a supervisar la seguridad del municipio y tú consigues la Guardia Nacional, la Guardia del Pueblo, la Policía Nacional, pero la Policía Municipal y la regional no existen ahí. ¿Están involucradas en este plan? No, ¿cómo se van a involucrar si ni siquiera aparecen ahí? ¿Tú sabes cuánto fue la inversión en Miranda en seguridad de este año? Bueno, la última gran inversión que se hizo en el estado de Miranda en materia de seguridad fueron cinco bicicletas. Eso fue lo que compró el gobernador para fortalecer no sé qué. Será para pasarse a él en la bicicleta, pero esa es la única inversión que ha hecho en materia de seguridad. Entonces él fustiga al gobierno nacional por el tema de la seguridad y él hace absolutamente nada por la seguridad cuando él es gobierno, porque él es gobernador. Bueno, dice él que es gobernador. ¿Y los recursos los tiene para...? Debe tenerlos. A él se le aprueba todos los recursos que están en el sistema constitucional, permanentemente se le hacen sus depósitos a tiempo. Nunca se le ha retardado nada.